El ministro de Agricultura Efraín Medina pues confirmó que se destituyó al director de FONADES pero aclaró que esto no se debe ni al robo ni a la atardanza en cuanto a la entrega de los fertilizantes. El ministro de Agricultura Efraín Medina confirmó la salida del director ejecutivo del Comité Técnico del Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, Julio Menéndez. Esta destitución se da luego que hubo denuncias de más de 11 mil sacos de fertilizantes robados y retraso en la entrega de estos. En función del fortalecimiento del programa, el desgaste por todos los problemas que se tuvieron, presiones por intereses económicos, políticos y los hechos delictivos que era necesario el fortalecimiento de la dirección ejecutiva y se hizo un relevo del director ejecutivo. Fue rescindido su contrato a partir del día de ayer, con efectos inmediatos, y se designó en su lugar interinamente al subdirector ejecutivo, el señor, el ingeniero Mario Buch, y él asume todas las responsabilidades de las decisiones tomadas el día de ayer, y el día de hoy pactamos una reunión ya con el Comité Técnico para conocer propuestas para elegir en forma definitiva a la persona que tendrá bajo su responsabilidad la dirección ejecutiva de FONADES. El ministro Medina dejó claro que la destitución no significa culpar al ahora exdirector de FONADES. Nosotros no estamos inculpando al gerente en esta remoción que se dio del cargo, en ningún momento le estamos deduciendo responsabilidad porque todos sabemos que fue una tarea sumamente difícil y compleja. Nosotros no estamos juzgando a nadie ni condenándolos sin antes, creemos que no es justo, sabemos que hubo muchas presiones. Sabemos que fue una tarea sumamente complicada contra el tiempo, como ya mencionaba, con diferentes presiones externas, internas y de diferentes lugares, fue un papel sumamente difícil que llevó a un desgaste, y que es necesario un fortalecimiento en la dirección ejecutiva para culminar todos los procesos tan delicados que tenemos pendientes.